¿Qué pasa chavales? Aquí estamos otra vez en Rocket League jugando una partidica con Roberto y Fran y hemos empezado esta partida y estamos... hemos empezado y me he quedado quieto y casi nos meten por mi culpa pero yo controlo el balón. Saludad Roberto y Fran ¿Qué te pasa chavales? Aquí Vegetta ¿Por qué? No, no Va a cortar mi huevo, eso se va a hacer viral, lo va a subir hasta el Vegetta en un vídeo Cuidado, cuidado que la ha centrado Siente imitándome Lo voy a subir en verdad Vegetta, si ves este vídeo algo, por favor Chavales, vamos a hacer el baile del papo como se hace el baile del papo Baila como el papo Uy, 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 eso que veo, un endo, no sé qué puede traer Mira qué bolazo Carada Ah, eso, eso trae de bueno, eh, para bien Eso es muy chavales Chavales Chavales, tenemos que llegar a cuántos likes, Fran? A mí que me dices Eh... 777.777 17 likes Y el forro Te tira A mí que me dices Del balcón de su casa Por no Bueno, bueno Eso es mi gran Hola, Azu Pero la pagas tú, ¿no? Yo soy millonario No hay sorteo Chavales 17 likes Y... Y ya está 17 likes Para... Para más... No, ¿qué dices? Este vídeo tiene que estar apoyado para hacer el sorteo Eh, sí Y compartidlo con vuestros amigos Para que lo veáis hasta en el colegio Que cabrón Y diga, diga A ver si este nuevo vídeo es todo A traer Vale, otro Tercero Mania Estoy salido, eh Antes... Antes... Antes hemos estado jugando un par de partidas Y no ha salido, ¿no? Ya Ya Hostia Hostia Es muy bueno, ya Partidazo, eh Partidazo Yo aquí no, chavales Yo aquí no, chavales Allí Camuflaje Como se ha quedado corte este vídeo Vamos a hacer otro Otra partida Hostia Madre mía Está loco Roberto Viste A ver, a ver Hay que acelerar Venga Manda unas partículas de nieve Pues mira Algo más para el inventario No te quejes Madre mía Eso lo decoyó Por aquí Lo tenía ¿Dónde estaba? Está guapa Está guapa No lo tengo Pero lo tenía antes Bueno, chavales Ale, ¿qué te suena esto? ¿Qué? ¿Qué te suena lo que llevo por tú? Bueno, chavales Tenemos que llegar a 17 likes para más Rainbow 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 Rainbow, sí Para más Rocket League Y como han dicho Rainbow Sí, ¿qué? ¿Sabes lo que significa Rainbow? Eh, no Significa bonito, tío ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es la tibu ese de inglés? ¿Fran, el chouni ese? ¿El chouni? ¿El chouni? ¡Ancho! El mío, señor Vamos, vamos a jugar Estaba saliendo al colegio Y estaba yo ahí, ¿no? En el coche, parado Roberto, dale La mamá La mamá saliendo, ¿no? Con el coche Dale a otro Y de repente De repente sale el profesor de inglés El Toni Por ahora Y digo, Toni Y se pone Francisco Y me levanta la mano Y me saluda Bueno, chavales Y mi madre Tenemos que llegar A 17 likes Para más Rainbow Rock and League 3 Rainbow Y 20 para sorteo épico Y como ha dicho Frank ¿Cómo? ¿A qué sorteo? ¿Qué nos paga el chachi? Como ha dicho Frank 20 para sorteo Venga, ya se ve que tal Por su Instagram Pues ya ver Ya que está ahí Tienes que poner Tienes que poner La descripción En el Instagram De la Ale Pongo el mío Y pone en plan En la descripción En colaboración Con Y pone El enlace Del Instagram De la Ale Madre mía A ver si me tengo ¿Tú ahora mismo Salen en una foto De Instagram Con el Rubio Y de etiqueta? Tú te haces famoso ¿Eh? Ya, ya lo sé De repente Te empiezan a venir Ahí los seguidores Que nos metes Gente más famosa De YouTube Pone Rubio Y de repente Pone Segundo Amigo de Rubio Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Qué locura ¿No? No, no Yo le he hecho boom Viva el guitar Que el go Y se me ha puesto delante ¿Qué? Hostia Si es like Pasé un video Pocota No, no, no Sin like ¿Pasé un video 2.0? ¿Eso qué es? Vaya amiga Ha hecho YouTube Y no sabes lo que es 2.0 O un video Con tu cara Ah, vale Vale Pues mira Lo que ha dicho Roberto Sin like Para que me salga Mi cara Y eso ¿Sabes por qué lo digo Si es like? ¿Por qué? Porque eso vale mucho Si, a ver Tu mejor video En like ¿Cuál ha sido? ¿Y con cuánto? Tenemos que meter ya Tío Pero Contéstame la pregunta El video Ahora pone Ahora pone Video Video ¿Cómo explicarse? La reunión Una paja Y a dormir Golazo Perfecto Frank A ver Yo creo que hay que estructurar Hay que estructurar A ver Yo centro el balón Si Y que más El Frank El Frank Se queda abajo Y si ves que te ha subido a rematar ¿Cómo ahora? Vale Venga Yo entro para arriba Vale Mira Mira que se entre Mira que se entre esto Mira Mira Es metido Es metido ¿Cómo? No, no, no Es metido Es metido Que golazo Que golazo Ha sido Ha sido Mío Que golazo Pero que dices De golazo Si ha sido Mío Que golazo Hijo Hijo Mira otro Otro Es que el ale es muy bajo Tiene que tomar Se va a comer mi vídeo Espera a ti Que te va a comer mi vídeo Si se puede comer En mi vídeo Si se puede comer Toma como la saco Si en verdad No te quita el vídeo No, no, no Tú, tú Porro Te han pagado Lo de Ascimen No Entonces No beba No beba Ascimen No beba Ascimen Joder Esto es censura Madre mía Madre mía Pero que hacéis No era yo el que se quedaba abajo Yo estaba así Corré Que hablas Mira, mira como las casas Si no te tardes más El higo Que higo Que higo El nabo El nabo Que hijo puta Es que en la clase Se puede salir Hortelano Tocando 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 Y te Hablo de acá Chica Es que yo quiero salir A tocar El higo No, no, no No, no El hortelano Te ha pagado ¿Zorro? El hortelano Te ha pagado No Entonces ya está Pero no la ha pagado Te dice Así que yo quiero salir A regrear A tocar Me digo Vengo Y no, no Si es que como No eres francés Es que la de francés Es muy querida En nuestro colegio Entre la margarita Y la jovenista De francés Que me quede Yo un día Si te hace Ahora si metemos otra Escucharla Esos puntos fuertes Esos puntos Esos puntos Esos puntos ¿Qué nos metes? ¡Ostia! 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 Frank, ¿qué haces tío? Nosotros nos pusimos atrás De a Corungiri Y de Interes Willy Mira, es que mira Verde, mira el de culo De la de francés De la de francés De la de francés He dado marcha atrás Y no he llegado Sabéis que estamos en vídeo ¿No? Cabrones Ya, ya, ya Ah, vale Al perro Que no digáis para la brota Por favor No, no Vladimir no Vladimir es para la brota Vladimir es para allá Vladimir ¿Tú ahora mismo Tú ahora mismo Te vas a dormir? ¿Yo? O para joder Vladimir Voy a acabar Para allá, cabrones Uy, que casi te lo quito Mira, mira Mira, mira Mira dónde ibas Frank Te lo iba a quitar Me cago en todo El Roberto este A ver Grabamos Un like Y grabamos vídeo Dándole pasta de dientes Con oreo Bueno, oreo Hijo puta Ese ya lo he puesto A, 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 a un vagabundo Ese ya lo he puesto Y después le damos Y después le damos 30 euros ¿Verdad? Así lo goma Le dices como Hijo puta Me lo he robado El robagoles El robagoles El lo robado Hijo puta Mira Tú me robas del medio Pues yo te robo Esto Es tan tan La clase te robó Hijo de puta Hijo de puta Y la pagabruta Estaba yo durmiendo Y tan tranquilo Física química Y viene el compañero Y me arranca pelo Con las cijeras Hijo de puta Hijo de puta Ojalá No, no, otra Otra A mí me mandó A mí me mandó Una caja en brujas Espero que os guste Que no, otra 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 Otra, madre Para brotar Fran, así no monedito Pues bueno, chavales Tenemos que hacer otra Porque esto quieren Y quieren salir en YouTube Se va a hacer muy largo El vídeo, cabrones Hemos hecho ya dos partidos Imagínate El 8 lo alarga Hasta 10 minutos Y le dan pan Venga, dale Otro Dale el partido Desmestra Chavales Obviense Música no, tío Para Para Para, tío Para Para, tío Madre mía Pues ya he puesto así la intro de la canción Eso ya no se puede subir Para Pues Ahí mutea Ahí mutea Ahí mutea Callao Amo Amo aceptao, chavales Empieza Tú eres más agente, eh, Roberto Dos likes Dos likes Y os mando Os mando por Instagram Un vídeo de Grales Cantando el Tú no mete cabra T Что Sigue Ynej Subtitulado Un vídeo de Grales Resulta No, sí Tío De Grales Perdón Un vídeo de Grales Esa zilina Presenta Pero tú no para Y empujas Aní Por qué quiere Que yo haga Fran Que dentro Yo No Entiendo A mí me la suda aquí en Cente Ahí me lleva más topazos Zorro, ¿tú eres generoso en tus suscriptores? Sí ¿Ya eres generoso? ¿Eres generoso conmigo? Sí Pues sé generoso y dame la furgoneta gratis Por lo menos Pues no, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Somos suscriptores Somos aquí recos Somos ricos Somos suscriptores Somos sus Bueno, este sí Tiene cordel de YouTube Pero eso, eso Dale, dale Tomo No, no Me voy a caer en este rato La parafruta Voy yo ahí Y yo miro Y yo, ¿qué nos llega? Me cagaba, tío Pues sabes que si no le llega a dar el forro, se te lo quita el almirador No, porque le daba al fallo De aquí hago un alfairo y ya está Y no puedo coger turbo Porro, tío Por culpa tuya en este partido no voy a subir de nivel ¿Por qué? Unicef Unicef Cada día Un gordo pasa hambre Ya me lo dices ¡Qué olazo, Fran! No, no Roberto Roberto Roberto, cantate Cada día en unicef Un gordo pasa hambre Roberto Cuenta os chistes Cuenta otro Roberto Cuenta otros chistes Venga, sí Cuéntalo ¿Qué haces cuatro negros en un forro ? Este chiste que es El que te comenzé tú todo el día, no ? Que malo Que malo Que malo El chiste La no aguanto a ver, que si no, esto es copyright abe Toma la centro, mira. La centro yo, pero... Pa' mí me han dado ya dos por la centro. Ahí la tenéis. ¿Qué es lo que pasa cuando se te mejora? ¿Cómo cuando se te mejora el coche? Pues después te pone a lo mejor cada día o cada vez que esté por ahí. ¡Hijo puta, Roberto! ¡Hijo puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me empuja! ¡Me empuja! ¡Me empuja! Es que ahora eres Cristiano Ronaldo con las bicicletas. No, eres una bicicleta. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Cita, cita, Roberto! Ten arriba, ¿no? Aunque vaya afuera, ¿eh? Aunque vaya afuera. A mí me la suda. Aunque vaya afuera. Aunque vaya afuera, pero... Que después no me quite más goles. Pues no, porque la saco yo. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Porro, matao! ¿Quién le quitó el gozo, vamos? ¿Dónde ibas? Tío, 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 tío. Yo también. Uuuh, tío, tío. Uuuh, tío, tío. Ya. ¿Y cuándo le has quitado el gozo? Porque ahí no se ha visto, ¿no? Pfff. Ya se le quitaba. ¿Qué robones? Yo sí, yo ya te he robado dos, pero tú me has robado tres, hijo de puta. O sea, aquí sale ganando el forro, claramente. Mira, otro. ¿Qué va, tío? No, 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 quita. Este es mío. Y me lo robó otra vez. Me caos, tú. Tío, que iba que te... Te entendía ya que está en el cole. Acho, a mí me la suda. Yo pierdo mi puesto. Yo no me quedo más abajo. Que me quedo sin punto para subir de nivel. Acho, dale. Pero qué haces, Frank. Pero dale. ¿Qué te crees? Que somos pros. Pero si el turbo da igual para darle. Porque hoy te he jodido. Y el chico guío me sube para arriba para darle. O sea, pues todos hemos volado así, tranquilico. Madre mía, señor. Tú, me están topando. Toma, Friesal. Tómalo, dáselo. Tómalo, tómalo, dáselo. Gira. Y fallo. Es que yo le quiero dar... Hasta el papa ahora mismo que estará jugando a Rocket League le quiere dar. El pobo. O sea, balón. ¿Qué pasa? Y al Minecraft, y al Minecraft. La iglesia... La iglesia... La iglesia en el Minecraft. Y se mete ahí su pederito. Padre nuestro que está en el cine. Y no está tificado. Que no me come a ningún zombie. Que no quiero perder las patitas diamantes. Y me voy a ver el soy. No, no. A esto, yo... Te imagino al papa de repente diciendo... Esperado... En una de estas que va toda la gente esta va a ver el papa, ¿no? Es lo que dice. Te imaginas que se pone... Espérate que me ha venido por el iPhone una invitación de la Play. Que quieren jugar conmigo al Minecraft. A mí me ha tocado este y yo me quedo... Juego yo contigo, hermoso. Los que han llegado hasta aquí en este vídeo... Eh, abrazo usted. Otro, otro, otro. Abrazo usted. No, otro no. Otro no va. Callalo. Otro no. Que otro no va. Otro por... Otro porción. ¿Por qué no? Que no. Es un hat-tri, chavales. Hat-tri. Si mira, el Vegetta sube de todos los días un vídeo de 30 minutos y mira... No, subía 6 antes. Y ahora como tiene pasta, pues se la suba. Bueno, chavales. Los que han llegado en este vídeo hasta aquí del vídeo sabrá que habrá un sorteo si llegamos a cuánto? A 20, ¿no? A 30 likes. A 30 likes. Esto cada vez va subiendo más. No, a 30, no. A 20. Sí, oye. Que yo lo veo. Que yo lo veo. Que yo lo veo. Venga, a 30 likes para el sorteo. Para activar el sorteo. Dicho esto, me despido con un gran abrazo. Espero que os haya gustado. ¡Despidlo a vuestros amigos, a la familia, a la mamá y a Sayu! ¡Tenemos que llegar! No, me está. Y me despido.